Amigos de la Mechita Amigos de la Mechita Amigos de la Mechita Amigos de la Mechita Se preparó ¿Cierto? Y decidieron No renovar un contrato con Guimaraes Que fue un técnico que nos dio un título Jugando muy bien al fútbol Y que nos dejó el semestre anterior Con el equipo más goleador del torneo Con una de las vallas Menos vencidas De terceros En la reclasificación Y además de todo esto Dos goles de clasificar una final Ya O sea Fue una buena campaña A pesar de que no se logró Lo que se quería que era ser campeón Entonces decidieron darle Paso Al Director técnico capitalino Lucas González Quien venía a hacer un buen semestre Con águilas doradas Y con todo el conocimiento Pero que no tenía Más experiencia como de té Solo venía Con una experiencia De seis meses A O en Suaver Ya Entonces Hubo muchas razones que se dieron Para la salida Del entrenador Alexandre Guimaraes Muy específicas Muy puntuales La primera de ellas Si Se vendió como la más importante O aducieron esta Como la más importante Fue Que no se estaban aprovechando Los jugadores De las categorías Formativas Canteranos De América Ya Y otro tema Fue que habían jugadores Del primer equipo A los cuales No se les aprovechaba O no se les tenía en cuenta Caso concreto Por ejemplo Cristian Arrieta Quien el semestre pasado Pues casi no jugó Venía de una lesión Pero tampoco Cuando estuvo ya En plenitud Pues Se le dio Esa chance De jugar Entonces Si uno se pone A mirar Cómo está La situación Ahora Vamos a ver Cómo van Esas tareas O eso O eso Que no Hacía Guimaraes Con el profesor Lucas González Tema Cantera Se les ha dado Muy pocos minutos A los jugadores De hecho En un partido Como el primer partido De copa Donde se necesitaban centrales Se prefirió Jugar Con jugadores De otros puestos En esas posiciones Ya Como fue el caso De poner A Portilla Y a Kevin Velasco De central Ya A Kevin Velasco Perdón De central Teniendo A un Michael Valencia Que ya había demostrado Ante Tolima A pesar de la expulsión Que tiene Cómo jugar ahí Y un Johnny Asprilla Que también Ya comprobó Cuando Guimarães Le dio la oportunidad De que puede jugar ahí Lo mismo Que pasó con Guimarães En el momento Que no tuvo Brian Córdoba Que no estaba John García Y prefirió poner A ley de central Que darle La oportunidad A los canteranos Ya Y vamos a ver Michael Valencia Titular Ante el Tolima Como yo les digo Que de pronto El chico Tuvo un error Si claro Se hizo expulsar Eso pasa En la juventud Pero no lo puede salir A castigar De esta forma A borrarlo Y tampoco Como pasó En la rueda de prensa Como salió Lucas González Esta te la perdono Pero la próxima Eso no hay que decirlo En una rueda de prensa Eso hay que decirlo Al interior del equipo Es un poco De buen manejo Que debe tener Un técnico De campanillas Y de experiencia Que está dirigiendo América Los técnicos Grandes Están en los detalles También Después de esa expulsión Michael Valencia Totalmente borrado Ok Y cuando se necesitaba Centrales Portilla jugó Ahí Velasco Felipe Mosquera Con Guimarães Tuvo oportunidad Y ha jugado Varios partidos En este semestre Pero no ha destacado Ni es un jugador Que se tenga Por el momento Muy en cuenta David Contreras Lateral Extremo zurdo Que ha entrado En algunos partidos Minuticos Pero se le da Prioridad De Wim Velasco Y que También ha jugado Varios partidos Como central O a Marcos Mina Por esa misma banda Ya Él juega De lateral Ustedes saben Así lo hizo Desde hace algún tiempo Y se tenía mucha fe en él Pero Tampoco Se le ha dado Otro Pues el chico Ningún otro jugador Ha tenido minutos Jocelyn Escobar Pues que fue concentrado Para el partido Antenacional Pasado Y vio el juego Desde la tribuna ¿No? Joyner Esprit Ya Por ningún lado Y en el tema De los jugadores Que no se estaban Aprovechando Pues imagínense El mismo caso Que con Guimarães Arrieta ¿Ya? Arrieta Que prefieren Poner ahí De lateral Derecho Lucas prefiere Poner a A Sneijder Mena Que sabemos Que no marca Lo vimos En el gol De nacional Él no marca Es extremo Y desde hace rato Lo venimos diciendo O se profiere Poner a un Leis ¿Ya? Y no Y al parecer El profesor González No gusta a él Y Pues Todo esto Más las rotaciones Posicionales Más El tema Que supuestamente Es un equipo Ofensivo Pero no marca Y en defensa Somos un colador Pues Lo tienen Bajo el ojo Del huracán Y al final De cuentas Si hacemos Si hacemos un balance Hoy Hoy Con Lucas Las cosas No mejoraron Con Lucas Las cosas Están Peores Terceros Nos dejó Guimarães En reclasificación Somos quintos Ya eliminados Ya eliminados De copa De una manera Horrible Ante Nuestro rival Más Enconado Y En liga Por fuera De los ocho Leo sus comentarios Que opinan Déjenlos ahí Si les ha gustado El video Regálenos un like Compártanlo En sus redes sociales Sigan las nuestras El grupo Y la página De Facebook De la Mechita Para hinchas De la América De Cali Twitter Arroba Lamechita11 Arroba Jairo Lartes Y el Instagram De la Mechita 1979 No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto